La LabZone es el espacio donde están todos aquellos que tienen ideas innovadoras, que quieren desarrollar aplicaciones, páginas web, que quieren hacer inventos y que son creativos, pero que sobre todo aceptan el reto que les ponemos. Hackathon es una combinación de dos palabras, hackers y maratón, pero hackers en el sentido de desarrollo de código, de desarrollo de robótica. Y básicamente lo que viene a decir es que en un tiempo récord, los participantes o los concursantes del evento tienen que desarrollar sus ideas o sus proyectos siguiendo unas temáticas predefinidas y en ese periodo corto de tiempo. Por eso es hackathon y maratón, porque tienes poco tiempo y tienes que hacer exactamente lo que te dice la organización, o sea, seguir las temáticas que se piden. Este año tenemos tres temáticas. Tenemos dos temáticas que están orientadas a lo que es el desarrollo software y tenemos una temática que está más bien orientada a lo que es robótica. Las dos de desarrollo software son impacto medioambiental y manejo de catástrofes. La de robótica es agricultura, que bueno, como es agricultura y tecnología, lo llamamos Agritec. Estas temáticas son temáticas que están muy en auge, no solamente en África, sino en el mundo en general. Lo podéis ver, actualmente la tecnología forma parte de prácticamente todo lo que hacemos. Lo que es el impacto medioambiental podéis ver que es un tema recurrente y la gente está muy preocupada por cuidar el planeta, cuidar los árboles, reciclar, etc. Entonces vemos que cada día la tecnología interviene mucho más en estos procesos. Entonces es más o menos eso. Y manejo de catástrofes es una temática que la hemos elegido porque consideramos que es interesante en el sentido de estar alerta sobre cosas que pueden pasar y tener sistemas digitales, tener herramientas digitales que nos puedan ayudar o orientar en caso de que ocurra alguna catástrofe o alguna circunstancia que nos ponga a todos en alerta. El reto fue más bien el año pasado, que debido a las circunstancias que todos sabemos de la pandemia no podíamos celebrar un evento presencial y decidimos hacer el evento 100% online. Este año hemos dado un paso más, ya que se han relajado un poco las medidas y hemos hecho un evento híbrido. Vamos a tener una parte pequeña para los que son makers, que eso es más difícil hacer online. Los makers son los inventores, son aquellos que son apasionados de la robótica, de sistemas eléctricos, que quieren crear cosas en general relacionadas evidentemente con la tecnología. Entonces, ellos van a tener parte presencial aquí en Malabó y en Bata, ya que son un grupo muy reducido. Y el reto es ese, el reto es tener que organizar tanto una parte presencial como una parte online. Ambas cosas requieren de mucho esfuerzo, mucho personal, mucha gente a cargo, coordinar ambas actividades, pero poco a poco vamos cogiendo el truco y vamos avanzando. Este año es una edición apasionante, llena de retos. Como lo hemos dicho, desde el año pasado estamos aplicando lo que es un hackathon, porque es una modalidad de concurso internacional y creemos que es muy bueno que la gente aquí también se empiece a adaptar a este tipo de concursos, porque quién sabe, igual oyen hablar de un hackathon en Nigeria o en Estados Unidos y se pueden sumar y no les va a resultar nada extraño ni nada raro porque ya han concursado en un hackathon en línea ecuatorial. Entonces, la idea es esa, poner el concurso a niveles internacionales y poco a poco adaptarnos, porque al final nosotros también estamos teniendo participantes internacionales y tenemos que adaptarnos a las reglas que hay en todo el mundo. Bueno, los participantes nacionales, como siempre, son súper entusiastas, creativos y con muchas ganas de concursar. Desde el primer día ya nos estaban preguntando sobre las temáticas, las herramientas que vamos a utilizar, cuándo empezamos, entonces yo creo que vamos a tener proyectos muy buenos este año y vamos a ver al final el concurso que sale.